Yo quería empezar por una reflexión que hice de una cosa muy específica de la que empieza a hablar Suntor y es cuando él empieza a cuestionar sobre qué es el espacio y habla sobre ese vacío del espacio, como todo ese vacío que no entendemos pero que se compone y empieza a ser el espacio y eso me hizo recordar a un libro que yo leí alguna vez que se llama La enfermedad como camino donde explican que el ser humano se le dificulta mucho ver el mundo como un todo. Entonces siempre tendemos a dividir todo en dos polaridades, es decir, como es blanco o es negro, es de día o es de noche y un poquito también pensaba yo así en la arquitectura, como que o lo vacío o lo lleno o el vacío que tenemos no lo contemplaba como un espacio sino más bien digamos como todo lo que rodea, los muros, las paredes, todo lo que uno construye es lo que yo considero el espacio, lo que estoy construyendo, lo que es solio y lo que veo, mientras que Suntor un poquito como que me abrió los ojos en ese sentido de esa atmósfera que queda o ese vacío que está quedando. Es también parte de ese espacio, no sé, como pensar en esas dos cosas, no solamente lo que se está construyendo sino esa atmósfera que va quedando dentro del espacio. Y ahí va mucho sobre también cómo hacer las cosas en el sentido de crear ese vacío con olores, con el olor del material, con el color del material, o sea, es muy diferente un espacio que sea totalmente de madera mientras que uno sea totalmente de hormigón, no sé, hay uno que es muy frío, otro que es muy calido y toda esa atmósfera interior se crea a partir de este tipo de cosas. Bueno, revisando el tema de Mario Mertz, pues las esculturas de él siempre son como estos grandes domos donde hay diferentes materialidades como de alguna manera que hacen que ese domo sea absolutamente transparente o absolutamente pesado o frío, o lo ilumina a veces de rojo como para simular fuego, no sé, son cosas muy extrañas y yo creo que pues eso es un poco a lo que apunta Suntura al decir que el orden de las partes detallísticas, artísticas, de las casas de las construcciones, pues empiezan a tener sentido siempre y cuando no se denoten como una escultura, sino que se den a cabo con tal detalle que una escultura se haría, ¿sí? Porque él sí es categórico con que uno no debería diseñar pues su forma de pensar, uno no debería diseñar un detalle para que todo el mundo lo vea y solamente se englobe en eso, sino que simplemente un conjunto de detalles pasen desapercibidos pero llenen de atmósfera ese lugar y pues eso solamente se logra con como la mano, como la sensibilidad en la mano de los escultores, yo creo que él tiene más como esa percepción, ¿sí? Que a mí me parece pues muy relevante mencionar a Richard Serra en pues en todo lo que dice Suntur porque las esculturas de Richard Serra, además de ser primero hechas en una muy gran escala, o sea, son esculturas que están pensadas para para llenar casi que un espacio arquitectónico entero o hasta un espacio exterior, digamos que Serra también juega mucho con como con los bordes del espacio, con la materialidad, entonces pues eso se me hace que es como un paralelo entre Suntur y Serra que es muy interesante porque pues lo que, o sea, con lo que está diciendo Dial en este momento me acordé de que en la conferencia de Palasma y Suntur, Suntur llama como esos bordes del espacio lo real y que lo que hay en la mitad es como en realidad es intangible y yo estoy un poco de acuerdo con eso y más como hacia el final del texto Suntur dice que le gusta reflexionar, o sea, que le gusta preguntarse qué es el espacio pero que se ha dado cuenta de que nunca puede llegar una respuesta concreta que lo que le emociona es como lo que está más hacia los lados y pues de ahí viene su, pues creo yo, o sea, de ahí viene su gran uso de los materiales y de los colores y de todo lo sensorial. La cuestión de los materiales me acuerda a algo que es bastante reiterativo, Suntur alrededor de pues todas sus conferencias y es que la arquitectura tiene que ser, pues tiene que basarse en el entendimiento de los materiales y que esto crea como una totalidad, una atmósfera y pues también se ve mucho en sus como aprendizajes desde otros campos como por ejemplo la evanistería como el entendimiento de la madera crea buenos muebles, el entendimiento de los materiales crea buena arquitectura.